Cuba Información Vamos a hablar de un libro sobre Cuba que consideramos que si tuviera el mismo apoyo mediático y editorial que otros que se presentan, cambiaría radicalmente la percepción sobre Cuba, sobre este país y principalmente sobre el papel que juega esta pequeña isla en el mundo en muchas personas influidas por los medios de comunicación Este libro se llama Ayuda Oficial al Desarrollo de Cuba en el Mundo y vamos a conversar con su autor, Henry Morales Henry Morales, a quien le damos la bienvenida, es guatemalteco, es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales pertenece al partido Convergencia de su país es el coordinador del movimiento Chukinpop y fue el presidente de la red latinoamericana sobre deuda, desarrollo y derechos latindad y nos dice en este libro, que realmente es un estudio muy serio sobre la solidaridad cubana en todos los campos con muchísimos países del mundo nos dicen que Cuba, y no un país del llamado primer mundo encabeza en el planeta la ayuda oficial al desarrollo y la cooperación ¿Cómo es esto? Gracias José Bueno, a ver, el interés inicial de hacer este trabajo efectivamente primero era el sentido de reciprocidad que tendríamos que tener con un país que durante más de 50 años, 55 años ha tenido un bloqueo económico, comercial y político de las grandes potencias fundamentalmente de Estados Unidos que ha afectado su economía, ha afectado su vida su capacidad incluso de poder darle una vida digna a sus poblaciones pero además, como tú dices, curiosamente ha sido uno de los países más solidarios del planeta con una política que ellos le llaman internacionalismo solidario que está incluso dentro de su constitución y que es colaborar con el mundo en donde hay una necesidad no importa el tipo de ideología, el tipo de gobierno que el país tenga y esto me parece a mí es algo que no podemos dejar pasar pero que desgraciadamente no solo se desconoce sino se invisibiliza desde una estrategia mediática muy fuerte de los grandes medios corporativos de información y de los países que de alguna y otra manera se sienten incómodos con un gobierno como el cubano entonces el sentido es eso, ser solidario, ser recíproco pero además contribuir a la campaña mundial contra el bloqueo que hay estamos por el levantamiento, ojalá lo más pronto posible de esto y fundamentalmente eso, darle a un país su dignidad, su soberanía su autodeterminación, como tiene que ser para que lo dejen en paz y que crezca y se desarrolle como una nación libre entonces, en ese marco que hicimos este esfuerzo de sistematizar la ayuda quiero aclarar una cosa muy importante aquí se le llama ayuda oficial al desarrollo porque es el código internacional que dentro del sistema neoliberal se conoce a todo lo que es cooperación al desarrollo para Cuba su solidaridad no es ayuda, es colaborar es dar no lo que le sobra, sino lo que tienen y eso lo coloca mucho más allá de eso pero precisamente para hablar el mismo lenguaje que podamos entender estas lógicas se le dio ese nombre de ayuda oficial aunque lo correcto hubiera sido colaboración mundial de Cuba en el mundo entonces la intencionalidad es eso sistematizar durante fundamentalmente más de 50 años que es lo que lleva su colaboración en el mundo todo lo que Cuba ha otorgado ha acompañado y se ha solidarizado con el mundo a nivel global y poder entonces hacer un esfuerzo de cuantificar esa colaboración esa ayuda los cubanos por una cuestión de política y de filosofía nunca han priorizado cuantificar monetariamente la ayuda y nos parece que así debería ser pero para poder entender y hablar los mismos códigos de los países desarrollados del sistema de cooperación global si era importante cuantificar esa ayuda entonces aplicamos un método un procedimiento para poder además de lo cuantitativo de lo que es esa colaboración económicamente qué significa para el gobierno y pueblo cubano pero qué significa también para los gobiernos que reciben esa colaboración y es así como dejamos plasmado entonces dentro de este análisis que Cuba está dentro de los ocho o nueve mejores países con colaboración a nivel mundial ¿sí? a nivel mundial en América Latina es el país que más colabora en términos ya cuantificada su ayuda monetaria y ya no sólo es en términos de de monto sino de la calidad de la ayuda que es otro concepto y es otro indicador que también quisiéramos sobresaltar con relación a la ayuda tradicional es una calidad de ayuda altamente sostenible altamente soberana y en donde como principio es su no injerencismo en política en ninguno de los países donde Cuba colabora y eso es algo muy muy importante algunos datos que tú ya ibas apuntando cuantificas la ayuda cubana en 71.000 millones de dólares entre el año 1999 y el año 2015 en más de 180 países del mundo y aseguras por ejemplo que frente al 0,39% del Producto Interno Bruto que aporta Europa y el pírrico 0,15% de Estados Unidos que están bien alejados en ambos casos del 0,7% que un día recomendó Naciones Unidas Cuba estaría aportando en relación a su riqueza su PIB estaría aportando más del 6% es algo realmente sorprendente Sí, a ver un indicador que utiliza el sistema de ayuda oficial al desarrollo es efectivamente primero comprometerse con esa recomendación de Naciones Unidas que tan solo 3, 4 países lo han cumplido durante su historia que son los países nórdicos Suecia Noruega Finlandia Luxemburgo Holanda que apenas alcanzan el 1% menos del 1% entonces la idea de poder cuantificar la relación ayuda oficial producto interno bruto es para medir efectivamente la significación de la colaboración que cada país tiene con temas de desarrollo y es un indicador lógicamente muy importante para saber la importancia de la participación de cada país ahora cuando hicimos la medición que es durante esos 17 años de análisis del 99 al 2015 tuvimos que hacer un promedio durante los 17 años y el promedio anual es de 6.6% sobre el producto interno bruto aquí hay que recordar que la economía de Cuba es una economía en crecimiento que ha tenido mucha dificultad pues por bloqueo por todas las crisis mismas que América Latina y el Caribe han tenido pero a pesar de esa problemática económica Cuba siempre ha mantenido un alto nivel de colaboración entonces cuando hacemos esa medición nos resulta que efectivamente el promedio anal es de 6.6 que sería casi 6 veces más que cualquier otro país desarrollado que tiene ayuda oficial al desarrollo aún en consideración de los países nórdicos ya no digamos los grandes países desarrollados como Estados Unidos Japón que en términos de su colaboración con relación al PIB es muy muy bajo es de lo último que hay entonces este es un indicador que ya nos muestra de entrada la importancia de esa colaboración de Cuba y la conclusión ahí es eso o sea la solidaridad se tiene que dar no sobre la base si tienes una economía fuerte o no sino sobre la base de tu compromiso con temas humanos a nivel internacional que es lo que Cuba ha mantenido durante todos estos años incluyendo durante el periodo especial que ya sabemos fue el periodo más difícil para la economía cubana y para lógicamente la vida de los y las cubanas pero a pesar de eso Cuba mantuvo sus misiones mantuvo sus misiones a nivel global y eso es algo que también reconocemos pues en estos análisis tú ibas apuntando ya el papel de los medios de comunicación unos medios de comunicación grandes medios que demonizan a Cuba su sistema político su sistema social nos hablan de que hay una dictadura etcétera etcétera de que el sistema económico no funciona parte de esta digamos de esta demonización de Cuba también es invisibilizar todo esto ¿por qué? a ver recordemos que en el sistema de ayuda oficial al desarrollo se mueven grandes grandes intereses geopolíticos o sea la ayuda no es gratis Estados Unidos el país que más colabora en términos monetarios pero mucha de su ayuda no es necesariamente ayuda al desarrollo está dentro de esos términos pero en esa ayuda hay colaboración militar colaboración que va muy orientado a intereses comerciales económicos y que le sirve a ellos como presión política para demandarle a cualquier país sus favores políticos que también tiene que ver con Cuba por ejemplo en Naciones Unidas cuando hace algunos años Cuba era desde los parámetros de ellos condenada por violación de derechos humanos y todo compraban los votos para votar en contra de Cuba y en contra del bloqueo del levantamiento del bloqueo en Naciones Unidas y utilizaban la cooperación al desarrollo para esa demanda voluntaria que ellos dicen por ejemplo pero América Latina que es otro ejemplo entonces esto tiene que ver mucho como decía con factores geopolíticos entonces Cuba que tiene un sistema diferente político más orientado a lo social al desarrollo humano al socialismo desde la concepción que queramos darle lógicamente no encaja con el resto del sistema político global y en América Latina pues sí Cuba ha sido el único país que se ha mantenido y ha sido una referencia política para muchos de los movimientos de liberación y de la búsqueda de nuevos sistemas de vida entonces siempre ha sido un factor de permanente desconocimiento entonces la colaboración de Cuba que al final entra como una competencia a esa otra colaboración de los países desarrollados pues ha tenido ese factor de no reconocimiento de encontrarle siempre las cosas negativas es más hay un programa financiado por la CIA y por los el propio gobierno de Estados Unidos millonario en donde orientan a sus activistas políticos en los países para que hagan un trabajo con los por ejemplo los médicos cubanos para que renuncien prácticamente a la ciudadanía cubana y se vayan a Estados Unidos y hay datos cuantificados de esto se supone de acuerdo a estas cifras que más o menos el 1.2 o 1.5% de toda la de todo el el profesional cubano que ha salido ha caído en manos de este programa que no es nada con relación a la capacidad de movilización de esos recursos que tiene Cuba pero para poner otro ejemplo es decir la manera como se ha intentado obstaculizar entonces los medios corporativos pues a nivel global tienen una campaña muy fuerte contra Cuba contra su sistema contra su vida política contra su colaboración y entonces no se conoce es más en Guatemala para poner un ejemplo es lo mismo que cualquier país venga y pueda construir una sala para una escuela durante un año a los más de 600 médicos profesionales y médicas que tiene Cuba en Guatemala o sea es la misma comparación lo cual no tiene nada que ver en términos de todo pero así es como se maneja y en algunos casos hasta se obstaculiza la presencia de la colaboración de Cuba precisamente porque se le acusa de intervencionista de cualquier cosa van a ir a ideologizar otros sistemas que valga la redundancia Cuba si algo es muy cuidadosa es asumir ciertos mandatos internacionales para no hacer lo que los países desarrollados hacen es decir un intervencionismo directo una orientación de su colaboración en base a ciertos favores o a ciertas modas que se manejan y fundamentalmente eso respetar lo que el país decida con esa colaboración ellos ahí son muy respetuosos en el sentido de no hacer nada que el país no quiera es más toda su ayuda toda su colaboración va de manera muy directa coordinado con el gobierno y con sus ministerios responsables del tipo de colaboración por ejemplo en salud es con el ministerio de salud de cada país en educación es con el ministerio de educación en deportes es con el ministerio de deportes incluso se le ha cuestionado mucho que Cuba no ha abierto su colaboración a otros sectores como por ejemplo la sociedad civil lo cual también tiene un sentido de ser es decir también la colaboración de Cuba tiene ciertos límites pero han priorizado que su cooperación bilateral sea directamente coordinada con los gobiernos para evitar problemas y creo que le ha funcionado creo que le ha funcionado tú nos decías que Cuba no cuantifica o no le da importancia a la cuantificación de la ayuda que da que aporta habéis hecho un trabajo importante precisamente para cuantificarla para digamos para poder comparar y darle un sentido de la dimensión grande gigante que tiene esta colaboración cubana ¿qué metodología habéis aplicado? Mira cada país que es que oferta ayuda tiene ciertos métodos para cuantificar esa colaboración que luego se traduce ya en los números que en reportes e informes se tienen y tiene que ver incluso con aspectos eminentemente de mercado es decir Estados Unidos el Estado Español Alemania cualquier país mucha de su ayuda es lo que se llama ayuda técnica es decir esa ayuda que va en condiciones de capacidades técnicas en problemas que los países puedan tener entonces ahí entran por ejemplo profesionales entran equipos entran aspectos más de inversión en materiales en una serie de aspectos que cada colaboración tiene entonces lo que hacen es eso si van a enviar expertos en agua expertos expertas en cualquier tema le colocan lógicamente un precio a esa a esa colaboración mensual por ejemplo revisando lo que vale un honorario de un técnico de la unión de Naciones Unidas un técnico incluso con menos capacidad cada vez que los cubanos que van a hacer temas en los países puede oscilar entre 5 mil hasta 10 mil dólares mensuales si no tiene una responsabilidad de directivo puede ser mucho más alto Alemania es muy parecido solo que es en euros Estados Unidos igual la Unión Europea es lo mismo o sea no bajan de 4 mil 5 mil euros mensuales todo lo que hicimos fue pues hacer una comparativa para homogenizar esos datos e hicimos un promedio pero no sobre la base de honorarios sino sobre la base de servicios concretos por ejemplo Cuba lo que tiene sistematizado es cuántas consultas generales médicas realiza por día por país por región cuántas operaciones cuántas personas se están alfabetizando permanentemente etcétera todo muy bien cuantificado todo lo que hicimos fue sacar el costo de cada servicio por país desarrollado y por país en vías de desarrollo que serían los latinoamericanos hicimos el promedio al hacer el promedio de los países desarrollados eran cifras muy muy altas demasiado altas una consulta te puede estar costando un promedio de 100 euros si bien te va puede ser más una consulta cualquiera todo lo que hicimos fue bajarlo a américa latina que es el promedio está entre 50 y 70 dólares por consulta médica general pues a ese promedio de 50 70 le bajamos el 50% o sea lo dejamos en 25 en 30 dólares como costo por consulta y así hicimos en cada uno de los otros servicios y ya sobre eso le pusimos el precio es decir que si hubiéramos utilizado la nomenclatura o los costos digamos de un país desarrollado lo que salió los 70 mil hubiera sido dos tres veces más lo cual hubiera sido muy difícil manejar las cifras porque sería el primer país a nivel del mundo pero aún así con los costos de américa latina los hallazgos que encontramos son muy muy importantes pero bueno el tema no es tanto la cuantificación monetaria porque es solo marcar tendencia es decir ver la importancia de la colaboración de Cuba con relación a los demás países que son los que se les reconoce como países que tienen ayuda sino aquí lo importante era eso colocar fundamentalmente la imperiosa necesidad que en todos los países conozcan entiendan tengan la información de lo que realmente significa la colaboración de Cuba y lo que les significa el presupuesto de estos países en temas tan sensibles como la salud la educación el deporte la cultura en donde en la mayoría de países de América Latina o de África no hay recursos cuando eso ya se traduce en términos monetarios resulta que es prácticamente estos programas se sostienen en base a la colaboración internacional y ahí es donde Cuba tiene un papel importantísimo en ese marco salud que es uno de sus grandes digamos aportes a la humanidad a nivel mundial representaría si no mal recuerdo un 32 33% de lo que se llamémosle así invierte en salud por todos los donantes o sea Cuba tendría más del 30% que son cifras realmente impresionantes en un tema tan sensible y tan humano como es la salud entonces por ejemplo cuando Cuba dice que ellos no le ponen precio a su colaboración es parten con esto nosotros no le podemos poner precio a salvar una vida o sea es muy significativo y en este periodo de 17 años lo que Cuba ha salvado en vidas humanas pero cuando hablamos de salvar es salvar de verdad gente que se iba a morir niños niñas son más de 5 millones de personas por eso Fidel en alguna de sus intervenciones decía que Cuba pone vida y los yanquis ponen bombas ponen muertes haciendo esta comparativa y entonces tiene ese significado humano de lo que es la solidaridad para el cubano de contribuir para mejorar la calidad de vida de la población otro ejemplo que se conoció mucho a nivel mundial por ejemplo fue la crisis del ébola en África en el cuerno del África que nos metieron que si no se detenía eso podía ser una de las mortandades más dramáticas a nivel mundial hubo un llamado internacional de Naciones Unidas muy pocos países acudieron a esa llamada y el primer país que se apuntó sin pedir un solo centavo más que su estadía en África fue Cuba mandó más de 250 especialistas curiosamente y los mismos profesionales de otros países que llegaron a eso les decían a los cubanos bueno y a ustedes cuánto les pagan por estar acá porque se supone que era un riesgo latente estar ahí venimos en solidaridad aquí apenas nos dan para comer y dónde dormir y nada más cuando ellos estaban recibiendo mensualmente casi 50 mil dólares porque era una labor de alto riesgo que si te contagiabas te morías esas comparaciones es importante tenerlas presentes porque es lo que le da la diferencia de lo que es un sistema de cooperación dentro de un sistema neoliberal que lo que le interesa ahí es crear condiciones para que este sistema de muerte viva a un sistema de colaboración que lo que quiere hacer es colaborar para realmente resolver problemas tan humanos como es la falta de atención médica la falta de atención en educación en deportes y demás como lo tenemos en la mayoría de países digamos en vías de crecimiento otra cifra que sobrecoge Cuba encabeza para América la ayuda al desarrollo con un 26,8% del total hay ayuda hay colaboración solidaria cubana sobre todo médica también en tu país en Guatemala ¿cómo está la situación? Sí sería utilizando el análisis monetario que hicimos Cuba efectivamente sería el país con más colaboración en toda América Latina y el Caribe luego está Estados Unidos y otros países en términos generales en el 80% de los países Cuba sería el primero y el segundo mejor colaborador y en el resto está entre los tres o cinco mejores colaboradores está en ese rango de importancia entonces por ejemplo solo para Centroamérica en Guatemala sería el mayor colaborador igual que en Honduras en el Salvador sería el tercero mejor en Nicaragua el tercero mejor y así lo podemos ver en la mayoría de países del sur Bolivia es el número uno en Venezuela la colaboración de Cuba representa más del 95 96% de todo lo que llega en tema de colaboración a Venezuela y en los países del Caribe los países más pequeños del Caribe Cuba es la colaboración más numerosa esto lo que qué es lo que significa lo que significa es que Cuba ha logrado desarrollar su sistema de salud en Cuba que se da lujo porque no se le puede llamar de tener la capacidad para poder compartir profesionales en salud en cualquier país que quieran y por las cantidades que quieran entonces tener 600 700 profesionales de salud en Guatemala la misma cantidad en Honduras o en Haití que llegó a tener más de 2.000 profesionales tiene este sentido es decir llegar a colaborar en uno de los problemas más más fuertes que tiene nuestra sociedad y es la falta de un sistema de salud aplicable a la mayoría entonces ellos permanentemente tienen una plantilla de profesionales que oscila entre los 600 y 650 permanentes en el país por ejemplo hace algunos días hubo una emergencia por la erupción del volcán de fuego además de los 650 profesionales que tenía Cuba ahí enviaron una misión adicional de expertos expertas en temas de emergencias en erupción así viene funcionando su colaboración entonces eso para el presupuesto por ejemplo de Guatemala es muchísimo recurso desgraciadamente son datos que creo ni el propio gobierno maneja con esto pues intentamos dar esas cifras pero realmente es una colaboración importantísima importantísima en deportes Guatemala tuvo su primer finalista en los Juegos Olímpicos en Caminata bueno fue el segundo en marcha en la marcha llegó como segundo mejor competidor en los Juegos Olímpicos y fue la gran noticia se estuvo en los medios durante meses y lo que no se sabía es que quien el entrenador de este competidor era cubano que le dio el primer juego de tenis no sé cómo le llaman ustedes a las zapatillas y lo llevó hasta las grandes ligas esa es la colaboración de Cuba es una colaboración muy silenciosa por cierto muy humilde hasta cierto punto pero que es necesario generar todo para darla a conocer y no por una cuestión como ellos los cubanos dicen a nosotros no nos interesa que nos den flores por lo que hacemos lo hacemos porque tenemos que hacerlo y es parte de nuestra filosofía política pero creemos que los países deberían ser un poco más recíprocos más correspondientes con una ayuda tan sincera tan de calidad pero a pesar de eso porque lo que nos llega a nosotros posiblemente se le esté quitando a la población cubana ¿sí? en términos de de su propia vida de su propia bienestar y entonces por lo menos hay que reconocerles eso esa labor entonces en la medida que estas cosas se socialicen pues vamos a poder cambiar un poco esa perversidad de mentalidad que hay sobre Cuba su gobierno sus políticas su sistema de colaboración que realmente es asombroso bueno pues hemos estado conversando con Harry Morales el autor de ayuda oficial al desarrollo de Cuba en el mundo realmente luz sobre una realidad silenciada que realmente es una realidad que ilumina a la humanidad el ejemplo solidario de Cuba Henry Morales con quien hablaremos en próximas ocasiones sobre otras temáticas porque es una persona un militante de la izquierda guatemalteca que tiene muchas cosas que decir no solamente sobre Cuba y le damos las gracias por visitar Google Información bueno pues yo lo único que quiero concluir con todo esto es si Cuba ha logrado estos hallazgos que aquí están con un bloqueo de más de 55 años encima que nos quede como reflexión que sería entonces sin bloqueo y que sería su colaboración seguramente tendríamos una colaboración sin precedentes en el mundo yo creo que eso es parte de la importancia de este reconocimiento chao 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 CC por Antarctica Films Argentina